Este viernes tenemos una actividad especial que prepara la administración municipal Miguel Peláez con todo el corazón y el Instituto de Deportes y Recreación de Yarumal se llama el primer pool party que vamos a realizar aquí en esta piscina que ven al fondo y que será para los jóvenes de Yarumal una fiesta zanahoria sin licor desde las 7 de la noche hasta las 11 con el acompañamiento de la policía de infancia y adolescencia con el acompañamiento también de los funcionarios del Instituto de Deportes y vamos a hacer una fiesta, una rumba excelente para todos los jóvenes tenemos miniteca, tenemos luces, tenemos humo, sorpresas, rifas, un digi especialmente para ese día eso va a ser una rumba en esta piscina municipal A este pool party podrán ingresar jóvenes desde los 14 años recuerde llevar su documento de identidad para las edades que tenemos en este momento o para este evento es de 14 a 20 años de 14 a 20 años por lo tanto quien adquiera la boleta para ingresar debe presentar obviamente su tarjeta de identidad o la cédula para verificar que esté entre ese rango de edad Asimismo le recordamos a quienes vayan a participar de este gran evento organizado por el Inderial que se debe hacer una inscripción previa Pueden inscribirse acá en las oficinas de recreación del Coliseo del Café o algunas alfabetizadoras que nos colaboran acá en el Instituto en recreación de las instituciones educativas están también ofreciendo la boletería en cada una de las instituciones educativas Tiene un precio de 5.000 pesos Esos 5.000 pesos se han invertido precisamente en el pago de la miniteca de las luces, de los premios porque van a haber muchas sorpresas y rifas en ese evento entonces se va a invertir absolutamente todo para los mismos jóvenes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!